El Senado de España ha aprobado hoy una moción en la que rechazó la violencia del gobierno chavista contra los manifestantes venezolanos. Los legisladores le piden al gobierno o al presidente Mariano Rajoy que exija la liberación de los considerados presos políticos de Nicolás Maduro, también elecciones y el respeto a las instituciones en territorio venezolano. Vamos a Madrid a esta hora con Marcelo Moncayo, quien tiene la información. Marcelo, adelante. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes aquí en la mañana, amigos televidentes. Muy temprano, en este lugar, en el Senado de España, con mayoría de votos, se aprobó una moción que insta al gobierno del presidente Rajoy a exigir algunas cosas al gobierno de Venezuela. Una de ellas, y quizás la más importante, la liberación de los presos políticos. Estuvieron presentes 247 senadores, de los cuales 218 votaron a favor, 2 votaron en contra y 27 abstenciones. Escuchemos las declaraciones del senador Dionisio García, del Partido Popular, quien fue la persona que hizo esta petición. Lo primero, la liberación inmediata de los presos políticos. Ya la pedimos hace año y medio. Había entonces 75 presos, hoy hay 150. Nosotros pedimos que se celebren elecciones, las elecciones que han sido anuladas, las elecciones parlamentarias y también unas elecciones generales que saquen al país de esta situación. Amigos televidentes, de la mañana y entre las personas que fueron invitadas y estuvieron en el palco del Senado, estuvieron familiares de los presos políticos venezolanos, entre ellos Leopoldo López Gil, padre del preso político Leopoldo López, Antonieta Ledesma, hija del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, y Rosaura Valentini, esposa del preso político John Goicochea. Ellos agradecieron el apoyo del Senado de España y también Leopoldo López habló sobre la decisión de Venezuela de esta tarde, que posiblemente signifique la salida de la OEA. Venezuela se expulsó de la OEA hace mucho tiempo porque no obedece a los principios democráticos de la OEA. Me siento sumamente esperanzada porque España ha sido un país que ha acogido a más de 300.000 venezolanos que hoy buscaron el exilio en estas tierras y me voy corriendo ya a Caracas porque a mi esposo le empeoraron las condiciones de reclusión, lo metieron en un sitio sin ventilación, en represalia a mi viaje aquí. Amigos televidentes, de la mañana y desde el Senado también se pidió al gobierno de España que haga gestiones para que el gobierno de Venezuela se ponga al día con las pensiones de los miles de ciudadanos venezolanos que residen en España y que no han cobrado su dinero hace ya más de un año. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto.